Hola, mi nombre es Walter Vagos, estoy participando en la Baja de Porto Alegre por la tercera vez. En la primera he hecho T3, y en el año anterior he hecho con T4, y ahora con T4 también. Hoy la clasificativa, lo prologue, pequeño, tres kilómetros, pero bien, y la clasificativa, lo sector 2, también un poquito duro porque lo tenía mucha lluvia, pero me gusta mucho lo percurso. T4